Hello, hello my friends, si quieres conocer el super filtro que todo DJ debería tener en su biblioteca musical, quédate en el siguiente video, vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual DJ 8.3, este super filtro aplica para virtual DJ, para cerato tractor no maneja muy bien esto pero debe acomodarse también en cierta forma, entonces las personas que dominen también cerato y tractor o record box pueden copiar los parámetros y ejecutarlos también en estos programas yo lo voy a enseñar con virtual DJ pero de pronto puede ser aplicable con el resto antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, a todas las personas que están dando constantemente like que se están comunicando conmigo en las diferentes redes sociales como youtube, como en mi fanpage, como en twitter y como en instagram para las personas pues que aún no me siguen en estas redes los invito a que me sigan por ahí estoy también subiendo material periódicamente ya en videos anteriores hemos hablado sobre diferentes características para poder realizar filtros hemos hecho el de la mezcla armónica, los VPN similares y como tener las últimas canciones que hemos tocado o adquirido en nuestra biblioteca en los últimos 30, 60 o 90 días dependiendo de los parámetros que programemos para las personas que no han visto estos videos pues los invito a que revisen mi canal, ahí están y puedan obtener esto el super filtro, el super comando que vamos a ver hoy es la sumatoria de estos tres vamos a hacer un super filtro que me muestre las canciones de mezcla armónica compatibles que tengan también los VPN similares para que no varíe mucho el tono y que me muestre las últimas canciones porque como DJs ustedes saben que además de mezclar música de otras décadas o otros tiempos también tenemos que mezclar la música nueva y eso es lo que más digamos que va la gente a escuchar a una discoteca la música que está sonando en el momento, en las playlists ya sea de Spotify, ya sea de Apple Music o otras más o en sus emisoras radiales de la localidad ¿listo? entonces el super filtro se va a componer de estas tres variantes para que me bote una lista lo más exacta en estas tres variantes ok, entonces lo primero que hacemos es crear una carpeta de filtro vamos acá y vamos a colocarle super filtro entrará en polémica el nombre es mi carpeta ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes deseen para este video tutorial yo le voy a colocar super filtro ok ahora ya tengo por aquí el comando vamos simplemente a copiarlo que pena y vamos a explicarlo arrancamos con la primera parte del comando que me va a mostrar la lista de las canciones que se han tocado en los últimos 30 días entonces aquí podemos colocarle 30 o por lo menos 60 días que serían los últimos dos meses las que adquirimos o las que se ingresaron a la biblioteca en los últimos 60 días y que los BPM de diferencia sean de 2 o sea que si tengo un BPM de ejemplo 100 que me muestre 101, 102 y 99 y 98 esa variación de 2 arriba y 2 abajo que es lo que dicen los expertos para tener una mezcla con BPM similares listo entonces no va a variar mucho el BPM y la tonalidad se va a mantener en la canción por último que otra vez and y que el key difference o sea que la key difference sea de 1 ya sabemos que una de las reglas para mezclar armonica es que se mezcle con ella se mezcle con la menor con la mayor y con la de la siguiente escala la misma pero de la siguiente escala listo entonces este este comando me va a hacer eso y exista en un deck entonces para que me lo compare con la canción que está sonando en el deck listo este es todo el filtro observenlo muy bien los espacios ya en los demás videos hemos explicado bien cada una de estas partecitas aquí simplemente lo que hemos hecho es el primer filtro and que es para concatenar para pegar o sea es un y como decir quiero arroz y carne y jugo entonces me van a servir todo eso cierto es el que me va a permitir concatenar pegar aquí estoy pegando los tres comandos entonces y vpn difference dos y kd y que exista en el deck master bueno el deck que está sonando y prioritario listo ya le damos cerrar no me ha hecho absolutamente nada porque no tengo ninguna canción pero vamos a cargar ejemplo esta del 10b cambiamos y solamente las que cumplen de la carpeta reggaeton con todas estas condiciones son estas dos canciones esta que está en 10b y en 10a que fueron adquiridas en los últimos 60 días y el vpn no varía demasiado aquí ejemplo 88 vamos a variar un poquito este filtro vamos a editarlo y vamos a decirle por lo menos el doble 120 días 180 días al variarlo automáticamente se me actualizó y ya me está dando otros parámetros recuerde que esta está de 88 aquí tenemos esta que está de 88 puede ser de 88 89 90 o hacia abajo 88 sería 87 y 86 listo que las tonalidades esta es de 10b se puede mezclar con 10a 11b 10a bueno esas son las que me muestran y pues no van a variar más de más de 2 ppm listo 88 90 88 90 listo y de esa forma podemos filtrar y van a ser mezclas super super agradables al oído esto nos sirve para mezclar en vivo o también cuando estemos creando nuestra playlist podemos utilizar estos filtros e ir escogiendo la música creando nuestra playlist perfecta para que en la noche tengamos un espectáculo y todas las mezclas todo el set sea super espectacular hay que usar esto no es una atadura pero si lo recomiendo para que lo tengan en cuenta a veces de pronto cuando nos bloqueamos musicalmente cuando no sabemos que canción mezclar que canción emeter después de esta podemos utilizar esto y va a ser una ayuda de excelente calidad no se olviden entonces si tienen algún comentario si tienen alguna referencia hacia este video pueden hacerlo aquí en la caja de comentarios que tal les parece esta forma de mezclar estos filtros estas ayudas que nos muestran los software para crear mezclas más armónicas más agradables al oído listo entonces por favor vamos a debatir aquí en los comentarios y no se olviden de dar me gusta no se olviden de comentar si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos te invito a que te suscribas a mi canal que activen la campanita de notificaciones para que te envíen siempre todas las notificaciones de cada vez que sacamos videos en este canal bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye